Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. La idea es hablar de los rituales, específicamente rituales de amor de magia blanca. Algunos tips, algunas sugerencias para poder reconectar con la persona amada de manera saludable y efectiva. Ahora, hagas tú el ritual que hagas con el brujo que sea, con la bruja, con el yamán, con la yamana, con la persona que sea. Tú, tips número uno, tú debes sentir que es invencible tu magia y que tú eres invencible. Ahora lo voy a desarrollar bien. ¿Qué significa eso? Suelen todos los días llegar personas a mi consulta y me dicen, por ejemplo se va a entender bien a qué me refiero, quiero atraer la prosperidad a mi vida, pero resulta que hay envidiosos que me atacan y me afectan, que hay gente que me ha echado mal de ojo y eso me afecta, que hay gente que habla mal de mí y eso me afecta y me hace mal. Te hace mal, te afecta, te derrumba porque tú no te sientes invencible. Porque tú no te conectas con la energía de la invencibilidad. Con esto quiero decir, no un palabrerío sin sentido. No es lo mismo que uno enfrente las malas vibras, el mal de ojo, que la gente hable mal de ti, o hasta que te haga brujería sintiéndose uno invencible, que sintiéndose débil, frágil, y que todo te está afectando y todo te puede llevar a la ruina y a la destrucción. Son dos actitudes distintas y no estoy hablando de un aspecto solo psicológico, porque suelen los comentarios míos, a pesar de aparecer gente, perdón, que dice, pero parece más psicológico eso, Rodrigo. No, esto es energético, esto es espiritual. Una cosa es que una persona se plante en la vida, los pies sobre la tierra y diga, y sienta, yo soy invencible frente a las malas energías, yo decreto mi sanación, decreto un escudo protector alrededor de mi cuerpo, supongamos, utiliza la metafísica, los mantras, canta el mantra Ayayalay, que es para conectarse con el poder interior en donde se decreta la invencibilidad. Perdón que se me traba esa palabra. O sea, esto no es algo con lo que yo me salgo ahora en el 2020, esto tiene miles de años. Ahora, si usted, con la herramienta que usted conecte con esa invencibilidad, y usted sienta que va a ser invencible, porque usted está vibrando en el amor, porque usted está haciendo las cosas bien, porque usted no quiere lastimar a nadie, y usted está decretando en su vida que ninguna mala energía lo va a derribar, lo va a derrumbar, le va a provocar salamiento o algo parecido. Pero uno eso, no es solamente un juego mental de repetírselo y creérselo, es sentirlo, sentirlo. Por eso yo intento explicar muchas veces, que son pocos los grupos que lo explican, que cuando usted va a hacer un ritual mágico, de protección, de limpieza, de amor, el que sea, y hay energías que se oponen a los deseos suyos, hay personas que se oponen, hay obstáculos, hay problemas, hay magias, o haya lo que haya, ahí usted debe conectarse empezando el trabajo con ese nivel de conciencia que no está flotando por el espacio, está dentro suyo, es parte de su naturaleza, de usted, con ese nivel de conciencia de sentirse invencible, que los problemas, las malas energías, los chismes, los comentarios, no van a socavar tus raíces, no van a destruir. Por supuesto que siempre sugiero, antes de todo esto, analizar si los deseos de uno están ajustados a la sabiduría, y uno, de acuerdo a su nivel de conciencia, va a determinar lo mejor o peor, pero bueno, eso sería tema de otro video, porque este es un punto también, a veces que nos critican a los brujos. La magia no es solo trabajar en realizar los deseos de las personas, sino es un paso antes, analizar si esos deseos realmente están alineados con el universo, o con la ley del amor, o tienen buena vibración, o son deseos del ego que nos van a perder. Y quizás perdiéndonos hacemos un aprendizaje y evolucionamos también, o sea, lo que pasa, pasa por algo. No me quiero ir de tema. ¿Cómo conectar con esa invencibilidad? Yo creo que hay una manera muy sencilla, hay muchas técnicas, que es la repetición de mantra, pero no en otro idioma, sino en el español. Si tú te repites, yo soy invencible, yo soy invencible, yo soy no nacido, yo soy invencible, yo soy invencible, yo soy no nacido, yo soy invencible, soy invencible, soy nacido. Esta repetición no solo va, repitas la palabra que repitas, si la repites en forma de mantra repetitiva, o repetís una oración, lo que vas a hacer es calmar la mente, la mente se va a equilibrar, se va a sintonizar. Ahora, según las palabras y las energías que tú estés queriendo mover, vas a llevar la mente hacia ese lado. No es solo repetir la palabra, ahora acá estamos utilizando la palabra invencible, sino que vos tenés que imaginar cómo es ser invencible, cómo es sentirse fuerte, cómo es experimentar ese nivel de conciencia donde uno se siente fuerte y sabe con toda seguridad que nadie ni nada va a poder dañarte. Imagínelo, juéguelo, juegue a eso, perdón, para atraerlo. Haga como un juego donde usted imagine ese estado de la mente que por supuesto que es un estado energético porque todo lo que acontece en la mente y esto antes no lo termine de explicar. La gente que dice eso parece muy psicológico, no, es mágico, es alquímico, es llamánico, no es solo psicológico. Si tú te crees invencible, eso se lo traslada a tu energía, a tu cuerpo físico. Si tú te sientes una mierda y que no vales nada, eso tú lo vas a trasladar a tu cuerpo físico y a tu energía y no vas a atraer a nadie y te vas a pescar una enfermedad y te va a dar el coronavirus y vas a ir a parar al hospital dos meses y después quizás sale. Pero tenés más posibilidades si vos te sentís invencible y experimentás. Decís en este momento, repetís el mantra, ¿no? y experimentás. Yo en este momento me siento invencible, nada me puede hacer daño, ¿cómo me siento? Relajas tu cuerpo, experimentá ese estado de conciencia, no para sentirte más que nadie. Entonces, por este camino uno puede trabajar la fortaleza interior cuando empieza cualquier ritual de amor, cualquier ritual de sanación, de limpieza, de protección, repitiendo el mantra, entendiendo por qué se utiliza ese mantra. Trasladándolo al castellano para que sea algo fácil, digamos, de entender. Y además, la palabra invencible, todos los que somos latinos imaginamos algo que es poderoso, que no puede ser destruido, que no puede ser vencido, justamente. Nosotros estamos decretando eso para nosotros mismos, estamos llevando a la mente a vibrar en ese nivel. Acá noté alguna cosita para acotar. Tú empiezas el ritual de amor, decretas la invencibilidad, empiezas a imaginar cómo es sentir ese estado de conciencia, que eso, imaginar cómo es, es un ejercicio muy interesante. Tú te tienes que reinventar. Esto he explicado en otras palabras de las que uso todos los días. Tú te tienes que reinventar, tú amas a alguien, estás decretando esa invencibilidad. Estás logrando trabajar con otro estado de conciencia, lo experimentas, ok. ¿Cómo tú te reinventas? ¿Cómo tú te presentas distinto frente a la persona amada cuando se dé la oportunidad? O tú haces todo esto y repites los patrones de conducta tuyos anteriores y tu manera de ser, y si al poco tiempo se vuelve a generar una crisis. ¿Tú has aprendido algo de la crisis o tú no has aprendido nada? Entonces, reinvéntese. Deje de, siguiente punto, deje de crear problemas en su mente que no existen. Deje de decir, es que la brujería, es que me hicieron otro amarre y me hicieron otro amarre más y es que mi suegra me separó y que es que esto y es que lo otro. Deje de generar obstáculos donde quizás no están. los obstáculos están en su mente, no están en otro lugar. No, Rodrigo, es que están en la realidad, es que yo veo que mi suegra me lo dijo un brujo, ha ido a hacer brujería. Déjese, dejémonos de estupideces. Si usted se siente invencible, no le va a pegar nada de lo que haga. Pero eso afecta a mi pareja. Bueno, ok, entiendo, eso puede ser, eso puede ser. Pero, ¿por qué cree que los chismes le afectan a su pareja? Los chismes que hacen sobre usted. Porque usted ha tenido una comunicación poco inteligente con su pareja. Han fallado ustedes como pareja. Cuando falla una pareja, que no significa que no se aman, significa que cometen errores, atraen una crisis, alguien con algo pequeño puede hacer mucho daño con un chisme. Entonces, hay que trabajar para que la próxima vez que tú te encuentres frente a la persona que amo, hay que trabajar en reinventarse, encontrar la mejor versión de ti mismo. ¿Y dónde encuentro la mejor versión? Rodrigo, mire, no está flotando por el espacio la mejor versión de usted mismo, está dentro suyo, usted tiene que bucear dentro suyo. Usted puede utilizar algunas ideas de las personas que hacemos esto. sobre el final contesto lo siguiente. Normalmente, los rituales de amor son proceso para mí entre uno y tres meses. Por supuesto que puede ser mucho más. También puede ser mucho menos de un mes, pero es raro, lo común es entre uno y tres meses. lo dejo para el final para que la persona que haya pensado en todo lo otro que dije, que lo más importante, porque la gente cree que lo más importante es el tiempo. Entonces, no pregunta sobre todo lo que yo acabo de comentar, lo único que se le ocurre preguntar, ¿en cuánto tiempo, Rodrigo? como si nosotros manejáramos a las personas como piezas de ajedrez y sabemos que en 20 días, 2 horas y 15 minutos él va a volver y te va a decir que te ama. Eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni la persona. Sintonice con la mejor versión de usted mismo, sintonice con la mejor versión de usted misma. El retorno de pareja con magia blanca no es una cosa fácil, porque fíjense todas las cosas que expliqué que la gente suele no entender y no poner en práctica. La gente desempoderada sin amarse a sí misma, sin valorarse, sin respetarse, sin entender que tiene que encontrar un cambio interior, quiere forzar a otra persona lo antes posible para que vuelva llorando, pidiendo perdón y todo se solucione. Eso en la mente de una persona infantil ocurre. Por eso, si tú estás con una mente infantil, tenés que buscar brujos infantiles que le hablan a las personas como niños de cinco años. Yo le hablo a las personas como personas responsables, consecuentes y adultas. Si usted quiere autoengaño, tiene un montón de brujos que son maestros del autoengaño y de la magia infantil. 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 Gracias.